Os iba a dar una pista de lo que íbamos a hablar, porque ahora claro, todo lo que me estáis viendo es con esta camarinchie que tengo aquí, Warry Page, y estáis viendo lo del canal de Telegram, que ya sabéis, no tenéis más que este canal, con el móvil, y automáticamente os metéis en mi canal de Telegram, que os voy poniendo novedades, claro. Bueno, tengo como proyecto algún día poner algún poema o algo así, pero claro, tengo miedo, porque soy muy mal poeta, y que si pongo dos o tres, se me quede el número de seguidores a la mitad. Pero a lo que íbamos, ahí suelen estar las noticias, pero no, os voy a poner la noticia todavía, os voy a poner la pista de la noticia, a ver qué pensáis que es esto que vais a escuchar ahora mismo. Bien, yo creo que la cosa, más o menos sabéis de qué va la cosa, ¿no? Creo que sabéis de qué va la cosa. Ahora, vamos con ello. ¿Habéis adivinado? Capitalism, capitalism, sí, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time. Ya sabéis que a mí el inglés de Pablo Iglesias me encanta. Es un inglés perfecto, y vamos pronunciado bien, tened en cuenta que el problema en la boca lo tienen ellos, no nosotros, nosotros pronunciamos las palabras de principio a fin, y Pablo Iglesias, que es un tío muy de Madrid como yo, pronuncia las palabras de principio a fin. Otra cosa es que los gringos y los ingleses, pues pronuncien lo que les vengan ganas, es decir, el problema con la boca, los problemas en la boca los tienen ellos, no nosotros. Así que, ok, muy bien, Pablo Iglesias, así es como se habla inglés, así es como deberían hablarlo ellos. Bien, all the time. Vamos a ver, ¿qué? ¿Estudel? No, estragel, estragel, Mónica, estragel, es un estragel, ¿no? No me seas estragada, que es un estragel. Bueno, ¿qué creéis que viene ahora? Pues estoy aquí, a ver, a ver, a ver, ¿qué creéis que viene? Estragel. Pues no lo entiendo, dice. Bueno, nada, que estáis ahí, os habéis quedado con el estragel, for the meaning of the words, ¿vale? Esa política el estragel, for the meaning of the words, es una plucha política por el significado de las palabras. Caray, pero si es que lo entiende cualquiera. Estragel rock, sí. Bueno, venga, voy a otro. Está en las instituciones, la ultraderecha. La ultraderecha está en la judicatura, la ultraderecha está en la policía, la ultraderecha está en el ejército, la ultraderecha está en las empresas propietarias de los medios de comunicación y está en los platós de televisión. En los platós, en los platoses. Están los platoses de televisión. Bien, la ultraderecha, los platoses de televisión también la tenemos. Bien, vamos con ello, vamos con ello, chicos. ¡Ahí lo tenéis! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ya me he cambiado de cámara! ¡Ahí lo tenéis! Bueno, en fin, no hace falta que os diga nada. El titular no hace falta que os lo lea porque lo estáis leyendo vosotros, ¿no? En fin, esto es lo que hay. ¡Vamos! Bueno, Goyovisión se acaba de suscribir, así que te vamos a dar un buen aplausito, Goyovisión, por suscribirte. Esa política el estragel, ¿eh? Esto es mucho ojo porque es un política el estragel de primera de la tercera. Y además hemos entrado y tengo a la Catedral de León, ahí en mi Alexa este. No, no lo voy a decir, no vaya a ser que se ponga en marcha. Vamos a preguntarle, a ver si me oye. Alexa, ¿qué es un política el estragel? Political House es un youtuber con un millón quinientos mil de suscriptores. No, no, Alexa, para. Alexa, para. Nada, no, no lo sabe. No sabe que es un política el estragel. Bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema. Pablo Iglesias, bueno, vamos con el titular. Ya sé que lo habéis leído, pero os lo voy a leer bien, entonado, recitado. Pablo Iglesias echa monedero de su televisión días después de fulminar a otro de sus presentadores. La represalia llega después de que el cofundador de Podemos criticara la deriva del Canal Red en una entrevista en el mundo. Bueno, últimamente las entrevistas en el mundo suponen despido en el medio que trabajes, porque a Fernando Sabater le ha pasado lo mismo. Hace solo unos días di una entrevista en el mundo con Baiter Rico y a los tres días ya estaba en la calle. No sé, yo me lo voy a pensar dos veces. Si me piden una entrevista en el mundo, lo mismo me despiden de Vox Populi. Lo dudo, lo dudo, porque yo jamás hablaré mal de mi periódico, pero porque no por nada, sino porque no tengo motivos para hablar mal de él. Pero bueno, la represalia llega tal, no sé qué. Vamos, vamos allá. Pablo Iglesias, política del estragel, ha echado a Juan Carlos Monedero de su televisión y ha cancelado su programa dos semanas después de dar una entrevista en el mundo. Bueno, se lo ha pensado, ha tenido tiempo para pensárselo, joder, como sois. Es que algunos estaban diciendo, ha sido hablar no sé qué y ha sido hablar no sé qué en el mundo y la han largado. No, dos semanitas, la he tomado con calma. Pepa Bueno no lo esperó tanto con Sabater. En la que al hilo del décimo aniversario de Podemos, el confundador del partido Morado criticaba la deriva de Canal Red por desempeñarse como un órgano de partido. Eso lo decía, esto es textual. Y por entre otras cosas, convertir en sospechoso, también textual, a todo aquel que no comparte el 100% de su discurso. Canal Red tiene que despodemizarse y Podemos tiene que descanalizarse. Pues a ver cómo te lo explico. ¿Quién eres? No, Álvaro Carvajal no tiene la culpa, no, esto es el que ha hecho la noticia. Juan Carlos Monedero, si Canal Red se despodemiza, desaparece, porque Canal Red nace de Podemos. Y nace de Podemos con el único objetivo exclusivo de servir a Podemos. Nada más, solo tiene esa función, Canal Red. No tiene otra, pero bueno, no sé, igual se lo pueden reinventar. Pero el origen de Canal Red es Podemos, es servir, es ser un medio de partido. Bien, la represalia de Iglesias contra Monedero llega dos días después de que el exsecretario general de Podemos haya purgado a Sergio Gregorin. Llamándose a Gregorin, lo suyo es cambiarse el nombre y ponerse Sergi. Si yo me llamase Gregorin de apellido, me pondría Ferran. Ferran Gregorin, que era más bonito, más como nombre artístico. El que fue uno de los presentadores estrella en el lanzamiento del canal y que llevaba tiempo, siendo apartado de la primera línea por expresar opiniones proclives al entendimiento entre Podemos y Sumar. La historia de este ya la conocemos. Así pues, tras las opiniones divergentes expresadas en los últimos tiempos por Monedero y Gregorin, Iglesias ha actuado de manera implacable contra ellos y ha fulminado a ambos de sus programas en Canal Red. El primero sale de la televisión y el segundo aún se mantiene en ella, pero ha apartado a otras labores internas. Pues yo, sinceramente, si a mí me apartan otras labores internas y tengo otro modo de ganarme la vida, ahí te quedas, macho. Yo no sé por qué el tal Gregorin este se las ha pirado, sinceramente. No se las ha pirado, vamos, igual es que no tiene otra cosa, ¿no? Bueno, la salida de Monedero la ha comunicado el propio afectado en la red social X, donde el exdirigente morado ha informado del repentino fin de las emisiones de su programa En la Frontera, donde hacía entrevistas y un monólogo. Los responsables del canal quieren reforzar su línea ideológica, y es evidente, bueno, su línea de partido, más que ideológica. Para que uno sea que confundamos ya ideología con Podemos, claro. Porque realmente las ideas de Podemos y las de sumar son las mismas. No es una cuestión de reforzar la ideológica, sino su línea partidista, que es otra cosa distinta. Y la salvedad hay que hacerla necesariamente. Bueno, y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo. Bueno, Monedero ya sabes que siempre ha sido muy cursi, y luego además se toman muy en serio. Mis desobedientes gafas de Lennon. Yo tengo unas gafas de Lennon ahora, os las enseñé el otro día, lo que pasa es que las tengo en el abrigo. Si las llevo a saber, me las traigo aquí a la... Si me llevo a acordar, las traigo aquí a la mesa. Monedero ha explicado que había mantenido una conversación reciente con Iglesias, y que en ella habían abordado, entre otras cuestiones, sus desencuentros, que no se circunscriben solo a la deriva del canal Red, sino también a falta de unidad a la izquierda, donde reparte culpas, es decir, que no es una cosa solo de Pablo Iglesias, también es cosa del propio Monedero. Es decir, aquí la culpa es un poco de todos, como estas parejas que se divorcian en plan B. Bueno, tampoco vamos a echarnos la culpa, porque entre que si por ti, si por mí, al final la casa es sin barrera y mejor dejémoslo como está. Que, por cierto, es la mejor manera de romper cualquier tipo de relación, siempre por las buenas y reconociendo culpas mutuas. Bueno, reparte culpas, comencemos en una entrevista a los dirigentes de Sumar y Podemos por ni siquiera dialogar. Date, que la culpa él no tiene culpa de nada. Lo tiene Podemos y la tiene Sumar. Pero bueno, es que él tiene gafas de Lennon y esas gafas desenfocan el objetivo. Y además, esas gafas no solo son de Lennon, sino que además son desobedientes. Bueno, Lennon era desobediente, pero no tan desobediente. Era muy obediente a Yoko Ono, por ejemplo. Era muy obediente también a los partidos de izquierda. Es que esto de que ser de izquierdas es ser desobediente, pues no sé. No sé, es como si decimos... No sé, Billy Munsenberg era desobediente, ¿no? Era muy obediente a Stalin. Pues decimos, no sé, Santos Cerdán es muy desobediente. Por ejemplo, es de izquierdas, ya sabes, o Oscar Puente es desobediente, ¿no? Son obedientes a su jefe. O sea, la izquierda, de hecho, la izquierda, la obediencia es una categoría fundamental. Bueno, al que no obedece, ya habéis visto lo que les pasa, ¿no? Bien. Nadie puede negar el asedio a Podemos y es evidente la voluntad de ganar el reto. Esto es lo que dice Monedero. De cerrar filas ante el cerco. No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo. El campo de la lucha es vasto. Sigo convencido de la unidad, sin ingenuidades, y nos encontraremos como los rebeldes en alguno de los caminos. ¡Que estáis en el poder! ¡Que rebeldes ni que niño muertos! ¡Que estáis mandando! ¡Que Pablo Iglesias hace un par de años era vicepresidente del gobierno! ¡Tiene cinco escaños en las cortes! ¡Pero qué rebeldes! En alguno de los caminos, los enemigos están en otros sitios. Hoy, más allá de desencuentros, quiero darle prioridad a la amistad con alguien a quien conozco, bla, 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 que se quieren mucho. Vamos. En su reflexión pública, Monedero ha lamentado a quienes confunden la generosidad con la debilidad o falta de luces. Bueno, es un pestiño de tuit larguísimo de los de Monedero. Bueno, ahí lo tenéis. Se ha escrito el tipo, la Biblia en verso. Y, por supuesto, no vamos a leerlo entero. Porque no hemos venido aquí a la contra en directo a leer los tweets de Monedero. Yo tampoco quiero que lo vayáis. A ver si me entendéis. Lo que sí me interesa es la razón por la cual le han largado. Y claro, por eso he venido al mundo. He venido al mundo a la entrevista que le hicieron. Exactamente el día 14 de enero. Hace un par de semanas. Efectivamente. Hace un par de semanas no llega. A dos semanas. Cuando Dios está ahí en su casa con sus libros, sentado en su escalerita, con la que se sube para coger los libros que están arriba. Yo sé que ese problema no lo tengo. Porque casi me voy de amor con el tejado. Pero, bueno, la cocina no. La cocina es alta. Me pasa como en la otra casa. Que la cocina era altísima. Ya sabéis, el problema es guardillas. En unos lugares tienes que estar agachado. Y en otros, en cambio, tienes que andar subiéndote en una escalera. A cambio, tienen cierto encanto. Y además, son muy luminosas. Bueno. Juan Carlos Monedero. Fue fundador de Podemos. Blablabla. Hace una serie de preguntas. La entrevista se la hace el mismo tipo. Álvaro Carvajal. Y en un punto, la última pregunta. Claro, me he tenido que leer la entrevista entera. Bueno, de hecho, me la leí hace unos días. No pensé que iba a tener esas consecuencias. Aunque sí es verdad que cuando vi lo del final, dije, bueno, este tipo va completamente por libre. Bueno, hablan un poco de los 10 años de Podemos, de las relaciones con Sumar. Un poco de todo, ¿no? Monedero es un tipo muy listo. Es una persona muy inteligente. Y cualquier cosa que le preguntes, te va a dar una respuesta. Y te va a dar una respuesta seguramente buena. Hasta incluso cuando se escabulle, se escabulle el tío como una pescadilla. Es decir, es como entrevistado. Incluso para discutir con él o para debatir con él. Y yo lo hice hace muchos años. Es un tipo realmente inatrapable. Bueno, pues porque tiene cultura. Tiene facilidad de palabra y demás. Es profesor de universidad y además lleva muchos años en la brega, ¿no? Bien, aquí tenemos la última pregunta. Aquí está la razón por la cual le han quitado el programa. Entonces, no ayuda en nada a Canal Red en ese sentido. Porque lejos de aminorar ese foco, lo está multiplicando. Eso es una pregunta que hace Álvaro Carvajan. Y aquí está. Esto de aquí. Esto que estoy sombreando de amarillo. Esta es la razón. Este parrafito de nada. Yo creo que a Canal Red, esto es monedero, ¿eh? Necesita una reflexión profunda. Necesita una asamblea. Bueno, monedero, que es una empresa. Tampoco es una... No es una asociación ni un partido, pero bueno. Sobre todo una asamblea, vamos. Una reunión. Que se reúnan los jefes, los que mandan y decidan qué es lo que quieren hacer. Sobre todo porque sabemos desde finales del siglo XX que los órganos de partido no funcionan. Cerró el socialista y el mundo obrero no pinta nada. Y ni siquiera en sitios... Bueno, no hace falta irse a finales del siglo XX. La prensa de partido desapareció mucho antes. A finales del siglo XX, vamos, desapareció. Dejó de ser efectiva mucho antes. En la posguerra ya empezó a flaquear. En la prensa de partido tuvo su momento álgido en la primera mitad del siglo XX. Y ni siquiera en sitios de mayor tradición como Italia o Francia. Los órganos de expresión de la izquierda no funcionan. Órganos de expresión de los partidos de izquierda. Claro, diréis, bueno, esto es público o eldiario.es. Esos funcionan bastante bien, a lo que se ve. Pero bueno, los medios de expresión de los partidos de izquierda no funcionan. Funcionan más ámbitos que pueden venir de espacios políticos como media parte en Francia. Que vienen del trotskismo. Pero que han hecho un esfuerzo de representar algo mucho más grande. O por ejemplo, en México, dirigido por dos periodistas de izquierda. Pero que si hace falta critican a Morena o al partido de López Obrador. Creo que esa es la tarea que tendría que hacer Canal Red. Pero que a día de hoy no la está haciendo. Porque es un órgano muy podemita. Y eso no es... Lo de podemita lo ha dicho, ¿eh? No es que me lo haya yo inventado sobre la marcha. Muy podemita. Y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos. No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia. Y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre Canal Red. Cuando tú tienes que crecer y entonces si el medio de comunicación no te permite entrar porque compartes al 100% lo que allí se expresa, te conviertes en sospechoso. Como táctica política es errónea. Y al final corres el riesgo de hablar solo para convencidos y eso no vale. Corres el riesgo es lo que han hecho desde el primer momento. Hablar para convencidos. Porque fíjate. Y también esto es importante porque es una reflexión que Iglesia siempre hacía. Un tipo como Jiménez Losantos habla a la derecha. No habla al PP. Habla a la derecha. Claro, tu alcance es mayor. Yo creo que Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse. Bien, la parte final es cierta. Es decir, un medio de partido no funciona. Bueno, y en buena medida lo que está diciendo aquí Monedero es verdad. Los medios de partido no funcionan. Es decir, si el público en lugar de ser público fuese el diario oficial de Sumar y dirigido desde el partido, no funciona. Bueno, si es que tuvieron ocasión de verlo cuando crearon el periodiquito este de la última hora. El precedente de Canal Red que estuvo no sé si dos años en línea y aquello no tenía la más mínima influencia de nada. Que estaba Dinabús, el Jamos, ¿acordáis? No funcionan. No hay mucho más. Si el PP mañana se inventa un diario, no funciona. Si mañana el PSOE o Vox o el que sea crean un diario dirigido desde el propio partido, no funciona. No sé por qué, porque luego tienes periódicos que no son dirigidos por el propio diario, pero están mediatizados completamente por los partidos o por un partido en concreto. Pero así, dicho claramente, este es el partido, el medio oficial, el órgano oficial de tal partido. No vas a encontrar muchos lectores porque, bueno, digamos que estos órganos oficiales de los partidos pasó su momento hace ya décadas. Y por lo tanto, pues tratar de convertir ahora, no un periódico, pero sí en este caso una televisión por internet, convertirla en un medio de partido, las posibilidades de que funciona son remotas. Bueno, a la vista está que no han pegado el petardazo que se esperaba, aunque no les va mal del todo. Es decir, me explico, cuando ellos se montaron esto, el famoso, y perdonad por la expresión, ya sabéis que no me gusta decir palabrotas, pero me debo a los hechos. Y los hechos fueron que Pablo Iglesias dijo puto podcast. Así que el famoso puto podcast, la base que luego se convirtió con el correr del tiempo en una televisión, con la base convertida en programa a caballo entre la radio y la tele, que es un formato que a mí nunca me ha gustado mucho, por eso no televiso la contracrónica. Podría hacerlo, ya veis, tengo una cámara aquí y tengo otra aquí. Podría perfectamente aquí el micrófono, no me haría falta más que sacar el micro, ponerme los cascos y ya. Venga, y me estaríais viendo así como preparo la contracrónica. Me parece que no tendría el más mínimo interés. Y esa es la razón por la cual, y sería un problema más innecesario. Y aparte no está pensado esto para grabarse. Pero bueno, se ha puesto de moda. Lo de poner, incluso yo voy a un espacio, al de Jano, al de Libertad, que nos han puesto micrófonos de radio. A pesar de que podría haberse resuelto si vamos a hacer televisión con un micrófono de corbata como el que yo tengo aquí. Que me deja las manos libres, que no me pone nada delante de la cara, etc. Pero este formato híbrido mixto se ha mezclado. Ya está. Simplemente. Y gusta, porque ahí tenemos al Sina, al propio Federico Gimel dos Santos. Es decir, parece ser que tiene bastante encaje. Pero bueno, ese podcast original, el puto podcast, lo convirtió en un programa de televisión que no le va mal del todo. Tiene su público. Pero es que ahora toda la audiencia es de nicho. Simple. Toda la audiencia es de nicho. Yo tengo mi nicho. Y tengo mis suscriptores. En este canal... Bueno, este es el de Twitch. Pero bueno, esto le pasa luego a un canal de YouTube. Pero además tengo mi otro canal de YouTube que es Día de Villanueva. Y ahí tienes un nicho. Tengo mi nicho en iVoox. No está mal. Es un nicho para el tipo de contenido que yo hago. Que, bueno, me permite vivir confortablemente. Y ya. Y hacer mi trabajo de manera honrada. Y sin tenerle que pedir permiso a nadie. Simplemente. Que era lo que yo buscaba cuando empecé a hacer esto hace ocho años. En el caso de Pablo Iglesias y el Canal Red. Sus ambiciones eran mayores que las mías. A mí con hacer un programa de radio artesano me bastaba. Ellos querían tener impacto en la opinión pública. Pero desde el principio se sabía que ese impacto en la opinión pública. Iba a quedar reducido a impacto en los movimientos a la izquierda del PSOE. Es decir, en la extrema izquierda. ¿Qué es donde tiene impacto? ¿Quién ve Canal Red? Bueno, pues aparte de ello. Que de vez en cuando veo alguna cosilla. Digamos que forma parte de mi trabajo. ¿Quiénes son los habituales de Canal Red? Pues gente que o vota a Podemos o vota a Sumar. Pocos votantes del PP verán Canal Red. Como pocos votantes de Vox verán Canal Red. Como pocos votantes de Podemos o de Sumar verán, no lo sé, Estado de Alarma, por ejemplo. Que es un canal también de YouTube que empezó ahí en la época de la pandemia. Con mucho éxito. Y que se ha convertido en una especie como de grupo mediático. En pequeñito. Pero dirigido a un nicho. En este caso, el nicho de la gente que está o en el PP o a la derecha del PP. Lo lleva Javier Negre. Como bien sabéis. Bien. No sé si... De verdad, Negre no le conozco. Pero si se lo preguntase, seguramente le diría. ¿Qué nicho perseguías desde el principio? Miría este. Y bueno, y lo he conseguido. Pues lo mismo con Pablo Iglesias. Buscaba ese nicho y lo ha conseguido. Pero a lo mejor... A lo mejor estaba buscando ser una especie de sexta bis. Bueno, pues no. No sé, es como así esto que acaba de montar Jano. Lo que os decía antes. Lo del salto que ha dado con el Libertad. Jano pensaba, no sé, sustituir a Carlos Alsina. No. O pensaba sustituir a algún gran programa de televisión. No. Él, bueno, sabe que tiene su nicho de audiencia. Pues los que ya le seguían en su anterior etapa. Y ahora, pues una cosa enriquecida. Pero va dirigido a un tipo de público muy concreto. A un nicho, en una palabra. Nada más. Y tienes que vivir de tu nicho. De al que has elegido. Y al que le preparas contenido para ese nicho. Que puede ser ideológico. Puede ser por gusto. Esto que os comentaba algo antes de estos canales de YouTube. De fotografía. Que me gustan tanto. Este que os digo. El de Fotolaris se llama. Que me gusta tanto. Y que me hacen tanta gracia los dos que lo hacen. Que los dos son calvos. Bueno. Y que son realmente buenos. Además saben un montón. Bueno, este va dirigido a un nicho. Que es los que estamos interesados en temas fotográficos. Nada más. Y que además, pues como son muy buenos profesionales. Pues disfrutamos con ello. Viéndolos. Simple. Hacen sus vídeos. Desde 15, de 20, de media hora. Después presentan un objetivo. Una cámara. Entonces pues yo que soy aficionado a eso. Voy y lo veo. Me tiro en la cámara. Lo veo aquí. Y paso pues 15 minutos entretenidos. ¿Por qué me interesa eso? Cualquiera de vosotros que no sea aficionado a la fotografía. Pues os pongo un vídeo. De este canal de Fotolaris. Y así se llama. Y seguramente os aburra. Porque ellos hacen esto para los aficionados. Pues lo mismo pasa con. Lo mismo pasa con el canal red. Va dirigido a un público muy concreto. De interesados en la política. Y además de interesados en la política. Que sean de extrema izquierda. Ya está. Si no estás en ese nicho. Olvídate. A diferencia de lo que sucedía antiguamente. Que uno ponía la televisión porque no había otra cosa. Hace 25 años. Que se yo. Llegaba a casa. Ponía la tele. Para ver el telediario. Y podía elegir en. Pues la 1. La 2. Telemadrid. Antena 3. Tele 5. Y el Plus. Y el Plus estaba codificado. Eso es lo que había aquí en el año 95. O en el 97. No había más. Seis canales de televisión. Si tenías parabólica en casa. Que la tenían muchas casas. Pues a lo mejor metías dos más. Que se yo. La CNN. Y Sky News. Ya. Luego. Si además quería rascarte bien el bolsillo. Te pillabas aquello de vía digital. Que te ponían con esa parabólica que había. O el canal satélite digital. Que ahí sí tenías más canales. Pero. El español de a pie. Tenía que elegir entre 6 canales. No había más. Claro. Ahí era distinto. Cualquiera que tuviese un programa de televisión. Pues lo veía grandes cantidades de gente. Pero es que eso se acabó hace tiempo. Y eso es lo que yo no sé si. Monedero. O el propio Pablo Iglesias. Terminan de entender. Vas dirigido a esto. A este nicho. Pequeñito. Más pequeñito. Más grandecito. Pero es un nicho. Trata de servirle bien. Parece ser. Y todo indica. Porque Canal Red no se fundó ayer. Lleva ya un tiempo. Lleva ya un tiempo existiendo. Que lo que buscaba Pablo Iglesias era eso. Era crear un medio. Y no lo está haciendo mal. Tiene más de 300.000 suscriptores en YouTube. Podríamos decir que es un canal exitoso. Con gastos. Evidentemente. Porque tiene mucha gente trabajando allí. Se ve que tiene un estudio y demás. Y nada más. Un medio que más o menos bien ha hecho. Para atender a su propia. A la gente que quería llegar. Gente votante de Podemos. O ex votante de Podemos. Gente que está a la izquierda del PSOE. Y si puede arañar un poquito también. En la parte. Un poco más sublevada del PSOE. Pues mejor. Pero. No lo pensó para que lo viese yo. Ni lo pensó para que lo viese. Que se yo. Santiago Abascal. O Núñez Feijó. O sus votantes. ¿No? Lo pensó para eso. Ahora bien. Como está metido dentro de ese nicho. Y él lleva un político dentro. No un periodista. Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del gobierno. Y diputado un montón de años. Es decir. Él hace un programa de análisis. De no sé qué. Pero esencialmente lo que hace es política. La diferencia es sustancial. Con por ejemplo lo que hago yo. Yo no hago política. Yo nunca he estado en política. Jamás. He estado afiliado a un partido. Caray. He querido votar. Entonces. Bueno. Pues en ese aspecto. Yo no puedo. Que me dan un poco igual. Tengo mis ideas. Que son conocidas por todo el mundo. Pero ya está. Pero no hago. No hago. No hago un programa de partido. Ni puedo hacerlo. Porque no tengo partido. Pero en el caso de Pablo Iglesias. Sí. Porque su partido sigue con vida. No. No. Se nos ha ido. Se nos ha ido. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya se nos ha ido. No puede ser. Chicos. Esto ha ido demasiado deprisa. Bueno. Ya sabíamos. Ya sabía yo que fallaba algo. O que fallaba o la pantalla o el cable o no sé qué o no sé cuántos. Pero bueno. Al menos no estamos teniendo el retorno de otras veces. En fin. Apaga la luz. Dice. No. Si es un problema de la capturadora. Me da la impresión. Bueno chicos. Pues eso es lo que hay. Que me sorprende. O quizá no me sorprende tanto. Que estén haciendo este tipo de purgas. Cuando este periódico de nicho. Pablo Iglesias lo concibió como un periódico de partido. Para despachar sus asuntos. Los asuntos de un partido que está no ya en franca decadencia sino bastante acabado. Como es el caso de Podemos que llegó a tener 71 escaños en el congreso y hoy tiene 5. Nada más. Así que bueno. Supongo que cuando no quede nadie más por echar. Pues no echarán a nadie. Y seguirán. Pues tendrán su mundo obrero. Que es en esencia de lo que hablaba Monedero en este mismo artículo. Pero un mundo obrero del siglo XXI. Con su canal de YouTube. Con cientos de miles de suscriptores. Y con un contenido más o menos bien hecho. Y con un contenido más o menos bien hecho.